Navidad que vuelve Y sus navidades siempre son alegres Hay otros muy pobres que no tienen nada Son los que prefieren que nunca llegaran Navidad que vuelve Tradición del año Uno va alegres Otro va llorando Navidad que vuelve Tradición del año Uno va alegres Otro va llorando Hay quien tiene todo, todo lo que quiere Y sus navidades siempre son alegres Navidad que vuelve Vuelve la parranda En noche de reyes Todo el mundo canta Navidad que vuelve Tradición del año Uno va alegres Otro va llorando Navidad que vuelve Tradición del año Uno va alegres Otro va llorando Traigo un ramillente Traigo un ramillente De un lindo rosal Un año que viene y otro que se va Un año que viene y otro que se va Vengo de los limos Vengo de los limos Voy pa'l olivar Un año que viene y otro que se va Un año que viene y otro que se va Traigo un ramillente, traigo un ramillente de un lindo rosal Un año que viene y otro que se va, un año que viene y otro que se va Un año que viene y otro que se va, un año que viene y otro que se va Un año que viene y otro que se va, un año que viene y otro que se va ¡Feliz año! Dime que me quieres, dime que me quieres, que me adoras más Un año que viene y otro que se va, un año que viene y otro que se va ¡Feliz año! 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 ¡Feliz año!